El aspirante de Morena a la presidencia de la República difundió una encuesta difundida por la cadena norteamericana Fox News. El aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, ironizó sobre una encuesta difundida por la cadena norteamericana de extrema derecha Fox News, que lo pone a la cabeza de las preferencias electorales. Hasta la encuesta cuchareada de Fox News nos pone en primer lugar, señaló el candidante en su cuenta de Twitter. La encuesta difundida por la televisora pone a López Obrador con 40% de las preferencias, seguido de Anaya con 31% y Moeade con 20%. La misma cadena también comparó a López Obrador con el senador independiente por el estado de Vermont y ex aspirante presidencial, el socialdemócrata Bernie Sanders.